Dejamos el Alcázar para comenzar una ruta urbana... ...que nos va a permitir descubrir... ...restos de ese esplendoroso pasado... ...en los lugares más insospechados. Para empezar... ...bajamos hasta el sótano de este edificio de viviendas... ...situado en la que por aquel entonces... ...era la zona de extramuros... ...junto a las plazas de garajes encontramos... ...unas cloacas prueba de la avanzada ingeniería hidráulica romana. Estamos pisando el suelo de una calzada romana original... ...que medía unos 15 metros de ancho... ...teniendo en cuenta que también hay que incluir en esa anchura... ...los pórticos a los que se abría esta calzada... ...bajo ella es donde se sitúa todo este sistema de cloacas... ...todo este sistema de desagüe... ...que permitía desaguar el agua sucia... ...tanto de las casas colindantes... ...como seguramente del propio edificio de espectáculos... ...el anfiteatro que se encontraba en aquella dirección. Las cloacas están compuestas por grandes bloques de piedra... ...de calcarenitas como podéis ver aquí... ...y no tenían una altura mayor de unos 70-75 centímetros... ...lo que obligaba a que la limpieza de los mismos... ...la reparación se tuviera que hacer bien con esclavos... ...que en muchas ocasiones eran niños... ...para poder permitir el acceso a estas estructuras tan pequeñas. ... ... ... ... ...